recuerda no existes si no estás en internet hola cómo estás te saluda jason baldovino y en este vídeo de hoy te voy a estar hablando sobre la estrategia completa que utilicé yo y que hoy recomiendo a personas que quieren comenzar en amazon sin mayores riesgos y complicaciones así es que si estás preparado ven conmigo perfecto la estrategia básicamente consiste en una filosofía primero tienes que tener claro una filosofía de crecimiento paulatino como así jason lo primero que quiero es que entiendas el modelo de negocio o los modelos de negocio en amazon para que luego entonces puedas tú ir entrando un modelo de negocio de poco riesgo en donde inviertas muy poco capital pero empieces a absorber toda la experiencia y el conocimiento para que luego con esa experiencia y conocimiento puedas ir subiendo en riesgos en tu negocio y poder obviamente ganar más te lo explico de una manera mucho más práctica primero comienza un modelo de negocio como retail arbitrage o retail online arbitrage si no sabes lo que es aquí debajo te voy a estar dejando uno o dos vídeos que explican cada modelo de negocio o si no puedes descargar mi libro en el que explico como cada modelo de negocio no hay en mí en mi libro puedes verlo perfectamente pero bien no vamos a hablar de modelos de negocio lo que te digo es que comiencen con un modelo muy simple mucho más de bajo riesgo como retail arbitrage o retail online arbitrage siempre trata de comenzar con modelos de negocio que tienes en los que tengas inventario porque porque la idea es que en amazon vayas a ir creciendo con inventario para poder entrar en modelos como modelos logísticos de fba en donde amazon tiene el inventario y puedas ir luego subiendo la capacidad de inventario que tienes para ganar más dinero pues bien entonces retail arbitrage retail online arbitrage con esos dos uno de los dos modelos de negocio puedes comenzar o con los dos puedes comenzar porque puedes invertir pequeñas cifras de dinero puedes empezar invirtiendo que te guste a 500 dólares mil dólares dos mil dólares que se yo de ese dinero que estás invirtiendo pues realmente la inversión la el riesgo muy pequeño si te equivocas en una compra una compra puede ser algo así de 100 dólares 200 dólares si te equivocas y hiciste un mal análisis pues realmente no es mucho el dinero que estás perdiendo entre comillas ahora hay muchas formas de no perder dinero y de soltar eros hablando en otros vídeos pero lo a lo que voy es que realmente puedes entrar en este modelo con muy poco dinero y el riesgo va a ser también chiquitico ahora lo que nosotros hacemos y lo que recomendamos con nuestros nuevos alumnos y clientes básicamente es empezamos a invertir este dinero con mucha disciplina e invertir invertimos por ejemplo 100 dólares diarios verdad por ejemplo en compras de productos y eso nos da una inversión de que te gusta tres mil dólares dos mil dólares si lo hacemos de lunes a viernes o tres mil dólares si lo hacemos todos los días en fin entre dos mil y tres mil dólares de inversión si tú te equivocas en alguna de esas productos en oferta que compras pues bien estás perdiendo solamente 100 dólares la cap el riesgo lo distribuye lo diversificas entre entre tu inversión grande que van a ser los dos mil dos tres mil dólares ok entonces es muy difícil que te equivoques en todas es decir si te equivocas en una y ganas en otra pues igual como que la empatas o inclusive la ganas como lo explicamos en otro vídeo entonces el riesgo se disemina se dice se distribuye entre diferentes oportunidades que estás colocando pues bien una vez estar y estás invirtiendo unos dos mil tres mil dólares en estos modelos de negocio pues bien ahí puedes tener una utilidad por ejemplo de 500 dólares un ejemplo una utilidad pequeña 500 dólares digamos que puede ser un buen número 500 dólares 300 dólares invirtiendo ese dinero ok una vez bueno puede ser más verdad pero voy a suponer de que te vas a equivocar en algunas lo cual es algo razonable puede ser más dinero pero vamos a ir de manera conservadora es como te pido que comiences una vez tengas ya conocimiento de la plataforma cómo funciona amazon soporte al cliente ya sepas hacer compras ya sepas a mandar productos a amazon ya te conozcas lo básico de esto y estés haciendo algo de dinero quizá tú me dices jason pero 500 dólares no me sirven para nada te van a servir para mucho porque lo que más nos interesa en estos momentos es el conocimiento la experiencia que estás tomando en estos momentos para entonces los juegos juntar ese pequeño capital que no te lo vas a gastar esas utilidades que no te las vas a gastar las sumas al capital inicial y luego entonces si puedes entrar a modelos un poquito más complejos como cuáles como un modelo de private level como modelo de tener tu propia marca y que puedas entonces tú invertir ya en un producto de marca privada encontrar un nicho y lanzarlo al mercado y ese seguramente va a tener más probabilidades de éxito porque ya tuviste los errores que debías tener en la primera etapa de retail arbitras que que obviamente ya no te vas a equivocar en mandar el producto equivocado y ya vas a saber cómo resolver problemas básicos vas a saber muchas cosas que aprendiste de modelos simples como retail or retail arbitras y retail online arbitras entonces mi recomendación es que empieces por ese modelo simple lo vayas escalando te vayas capitalizando conociendo aprendiendo la plataforma y luego si inviertas en ese en un producto de marca privada ahora cuando vayas a entrar a marca privada lo más importante es que de todo lo que ha vivido en retail arbitras en retail online arbitras detectes un nicho es decir un grupo de personas a las cuales puedan venderles ciertos productos relacionados por ejemplo si vas un nicho puede ser los los que le gustan las mascotas pero los pet lovers en ese nicho por ejemplo hay un sinnúmero de productos a los que puedes entrar ok entonces lo importante aquí en este punto la primera gran decisión que tienes que tomar es cuál es el nicho que voy a atacar aunque voy a atacar la parte de la o la categoría de hogar y cocina o la categoría de outdoors o mascotas o bebés verdad es decir seleccionó un nicho porque luego a partir de ahí lo que quieres es desarrollar una marca en un nicho específico lanzas un producto relacionado por ejemplo con mascotas si vas con el nicho de pet lovers después lanzas otro producto relacionado con ese nicho y que es ojalá sea complementario del anterior sean productos complementarios es el producto que lanzas primero debe ser complementar con el producto que lanzas de segundo entonces esa es la forma como deberíamos ir creciendo normalmente en amazon ahora una vez ya tienes algo de volumen sin dejar retail arbitras sin dejar retail online arbitras y lanzas tu producto ya tu negocio va a tener volumen que es lo más importante cuando tienes volumen empieza a suceder la magia porque porque puedes por ejemplo empezar a importar de china ya vía marítima en cantidades mayores y al comprar grandes cantidades vas a tener vas a tener la posibilidad de negociar mejores costos con tus proveedores por ejemplo vas a tener la posibilidad de bajar los costos de envíos obviamente en este punto espero que ya estés haciendo importaciones ya marítimas un poco más grandes y que obviamente el costo de una importación marítima va a ser mucho más bajo que un envío por ejemplo inclusive un envío nacional por fedex de hl o cualquiera de estas y ps entonces va a ser mucho más bajo que un envío nacional o con un envío internacional aéreo que sería mucho más costoso entonces vas a tener vas a llegar a lo que se llaman las economías de escala las economías de escala no es más que bajar los costos cuando aumentas el volumen bajar los costos unitarios cuando aumenta el volumen aquí es donde empieza a ocurrir realmente la magia de negocios grandes en donde la utilidad empieza a ser mucho más fuerte y obviamente te va a quedar más dinero para invertir en marketing en publicidad y expandir tu marca inclusive ya fuera de amazon que es lo que nosotros en lo que la etapa en la que nosotros estamos porque amazon nosotros lo vemos con una plataforma de lanzamiento más no la idea es quedarse en amazon la idea es salir con tu marca también fuera de amazon aprovechar esa gran plataforma que es amazon pero salir y utilizar las redes sociales utilizar otros medios para llevar tu marca a otros mercados o a otros posicionar mejor tu marca vaya entonces esa es la estrategia que nosotros recomendamos ir comenzando poquito a poco obviamente esto no se hacen en uno dos tres meses esto es un plan estratégico de largo plazo que la idea es que lo vayas entendiendo y no te preocupes si es que en estos momentos estás en chiquitico lo importante es que tengas claro todo este camino que te he venido explicando y que realmente sepas cuál es el siguiente paso que toca dar y hacia dónde vas ok entonces espero que este vídeo te sirva no te olvides suscribirte aquí en la campanita debajo si estás en youtube donde lo estén viendo y compártelo 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 porque hay muchas personas que están en amazon y lo están viendo como un negocio simple de reventa compártelo porque si tienes claro este roma de este paso a paso vas a poder llegar a niveles interesantes comparte este vídeo en otros en tus redes sociales nos vemos un próximo vídeo aquí debajo te voy a dar algunos links sobre mi libro sobre otros vídeos que te comenté pero muy más importante comparte este vídeo déjame aquí debajo tus preguntas por si tienes algunas dudas sobre la estrategia que explique sígueme en toda esta serie de vídeos que vamos a estar haciendo que publicamos ahorita todos los viernes y definitivamente vamos a estar siguiendo ahora una secuencia sobre esta estrategia que la voy a estar desglosando paso a paso un abrazo de saluda jason maldovino bye bye y